La noche en tu noche, que vuelve de mi alma a crecer Recuerdo que se muerto en el tiempo, pero es cierto que repito en otra vez Y cualquier bella noche tan lejana, es esta de mi amada soledad La luna sobre el cielo azul, una luna, otra planta luna que ya nunca me hagan más Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí Sabes que de quién te quedé, y tú sos el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti, que a dónde te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre está cantito mi amor, es que todo ha sido su Si una silla me cruzaba sin saber, que yo no parecía mucho amor A nadie me resiste en él, que está enamorado de tu amor Oye, no sé por qué te dijeron que partí, que todo ha sido su Mi mujer y el adiós, acaso no lo sabe que se has olvidado de un marido Mi mujer y el adiós, acaso no lo sabe que se has olvidado de un marido La luna sobre el cielo azul, una luna, otra planta luna que ya nunca me hagan más Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí Sabes que de quién te quedé, y tú sos el cariño que te di A nadie quise tanto como a ti, que a dónde te ofrecí mi corazón Yo sé que para siempre está cantito mi amor, es que todo ha sido su Mi mujer y el adiós, acaso no lo sabe que se has olvidado de un marido Ok